Bienvenidos a un nuevo video y comencemos con que Big Bang la sigue rompiendo ya que se llevaron 3 nuevas victorias en shows musicales con su nueva canción Still Life, pues fueron los ganadores de las emisiones de M Countdown, Music Core e Inkigayo. Por otra parte el grupo novato IVE también celebran ya que sumaron 2 nuevas victorias con su temazo actual Love Dive, pues se llevaron el premio en las emisiones de The Show y Music Bank completando 4 victorias con esta canción. Esta es una gran noticia y es que las chicas de Dreamcatcher finalmente se han llevado su primera victoria desde que debutaron hace 5 años, y lo han logrado con su canción actual Mason en la más reciente emisión de Show Champions. Onio The Shiny se ha salido de control ya que su nuevo segundo mini álbum Dice logró vender casi 95 mil copias en su primera semana de lanzamiento, superando su propio récord de venta semanal vendiendo 3 veces más que su álbum anterior. Otro que también celebra es el supergrupo femenino Got The Beat, ya que el video especial de su canción Step Back acaba de alcanzar la cantidad de 100 millones de reproducciones en YouTube. Y si de logros estamos hablando, BTS no podía faltar ya que el video musical de su canción Fake Love de 2018 ha superado 1.100 millones de reproducciones en YouTube. Y por cierto, esta es mi canción favorita del grupo. Por otra parte, su clásica canción Blood, Sweat and Tears, lanzada en 2016, también ha superado la gran cantidad de 400 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. Beat the BTS en solitario también se ha salido de control ya que su famosa canción Sweet Night, que hizo parte de la banda sonora del drama It's The One Class, se ha convertido en la primera canción en la historia en dominar la posición número 1 de iTunes en un total de 119 países diferentes. Las damas primero e iniciemos con que la solista Hyona nos sorprende con esta sesión fotográfica con la revista Marie Claire en su versión coreana, pues fue escogida como su portada para el mes de mayo. Yuta y Taehyung de NCT 127 dejaron sin aliento a más de una con esta nueva sesión fotográfica junto a la prestigiosa revista Elle en su versión japonesa, ya que serán su portada en su edición de mayo. Por otra parte, las chicas de Rocket Punch nos mostraron toda su belleza en esta nueva sesión fotográfica junto a la revista Rolling Stone en Corea del Sur, donde también participaron de una entrevista. Rose de BLACKPINK no podía faltar en revistas de moda, ya que fue escogida como la portada del próximo mes de mayo en la popular revista Harper's Bazaar en su versión coreana. Y como leyeron en el título, Jimin de BTS apareció con Jennie de BLACKPINK, pero en la lista de los idols de K-pop masculino y femenino respectivamente con más valor de marca individual en Corea del Sur. La solista Yukika nos sorprendió a todos ya que ha anunciado que se casará muy pronto. Compartió la noticia por medio de una carta escrita y esperemos que les vaya muy bien. Esta es la reacción de Eli, antiguo integrante de Yukis, al reencontrarse por primera vez en dos años con su hijo. Que por cierto, estas imágenes hacen parte de un programa de televisión de parejas famosas divorciadas. Los chicos de Treasure nos saludan con el video coreográfico para su canción Darari, que hace parte de su reciente mini álbum. La solista Kwon Eun-bi, antiguo integrante de Ice One, también se luce y nos presenta el video coreográfico de su nueva canción Glash. El grupo novato Just Be nos comparte el video coreográfico de su nueva canción Reload y en serio merecen más reconocimiento. Jimin de BTS nos bendice con su primera canción para un drama titulada With You, en colaboración con el solista Ha Sung-woong y que hace parte de la banda sonora del drama en emisión Our Blues. Felicitaciones a las chicas de A-Pink, ya que han cumplido 11 años desde su debut y lo celebran con el video especial para su canción I Want You To Be Happy. De igual manera, felicitemos a B1A4, ya que han cumplido 11 años desde que debutaron como grupo y para celebrarlo realizaron una transmisión especial en vivo en la que saludaron a sus fanáticos. Esta es una gran noticia y es que Chen de Ezo finalmente ha culminado su servicio militar. Se ha convertido en el cuarto integrante del grupo en completarlo y esperemos que vuelva con nueva música muy pronto. Lamentablemente se ha anunciado que el grupo de chicas Hadi Shu que debutó en 2021 se disolverá 4 días antes de cumplir su primer aniversario. Una noticia triste ya que tuvieron un buen comienzo y esperemos que les vaya muy bien. El 29 de abril podremos ver nuevamente al solista Kang Daniel ya que volverá con su nuevo sencillo especial titulado Ready To Ride, que será una colaboración con la plataforma Universe y nos revela sus imágenes promocionales. También el 29 de mayo será el esperadísimo regreso de Sai, así es el mismísimo dueño del Gangnam Style. Volverá después de 5 años con el estreno de su noveno álbum completo, que contará con 12 canciones las cuales serán 6 colaboraciones y entre ellas se ha confirmado a nada más y nada menos que a Suga de BTS. Ya nos reveló su lista oficial de canciones y los teasers de sus videos musicales. El 2 de mayo al fin veremos el debut de las chicas de Leser Ruffin con el lanzamiento de su primer mini álbum que será titulado Fearless. Siguen revelándonos más y más contenido promocional y por cierto ya han vendido unas 300.000 copias solo en pedidos anticipados. Definitivamente el debut más esperado del año. Gran noticia para los fanáticos de Icon y es que se preparan para su regreso el próximo 3 de mayo con el estreno de su cuarto mini álbum que será titulado Flashback y ya han comenzado a compartirnos todo su contenido promocional. También el 3 de mayo podremos ver el regreso en solitario de Ryuk de Super Junior con el lanzamiento de su tercer mini álbum que llevará por título a Wild Rose y ya ha comenzado a mostrarnos sus primeras imágenes teaser. El 5 de mayo debutará un nuevo grupo femenino y se trata de las chicas de Classy, grupo de 7 integrantes formado en el programa de supervivencia My Teenage Girl del canal NBC. Debutarán con su primer mini álbum titulado Wild Classy Sober y nos muestran su contenido promocional. Días después el 9 de mayo será el esperado regreso de THT con el estreno de su nuevo álbum que será titulado Mini Soul 2 Thor's The Style. Continuarán con su serie Mini Soul y ya nos han compartido sus imágenes y videos conceptuales. El 11 de mayo llegará el momento del solista Jong Seun ya que volverá con el lanzamiento de su quinto mini álbum que será titulado Where Is My Garden y nos ha revelado su primer póster oficial. Otro regreso que se ha confirmado es el del grupo One Us ya que volverá el próximo 17 de mayo con el lanzamiento de su séptimo mini álbum que será titulado Trickster. Ya lanzaron su primer anuncio y pronto se revelará su calendario. El 25 de mayo estarán con nosotros los chicos de 80s pero esta vez en japonés. Volverán con su segundo mini álbum en este idioma que será titulado Beyond Zero, el cual se ha confirmado que contará con un total de 6 canciones. Esta es una gran noticia y es que GOT7 también se unirá a esta lista con un nuevo regreso, pues se ha confirmado que volverán con un nuevo álbum en el mes de mayo y aunque no se han confirmado detalles están en las últimas etapas de preparación. Se ha confirmado que los chicos de Cypher también se preparan para regresar con nueva música muy pronto, pues su agencia Rain Company anunció que volverán con un nuevo álbum en el mes de mayo sin revelar más detalles. Y por último hablemos de BTS con el regreso más esperado del año, pues aunque aún no se han revelado demasiados detalles al respecto, sí nos han confirmado que volverán el próximo 10 de junio con lo que podría ser un nuevo álbum completo. Por cierto, ya están en Corea para prepararse y cualquier novedad les estaré informando. Ryok de Super Junior regresará pronto con su tercer mini álbum y este es el video musical para su canción de prelanzamiento, Bluebird. Los chicos de Drippin acaban de debutar en Japón con su primer sencillo y este es el video musical para su canción en japonés, So Good. El grupo Unite ha debutado recientemente con su primer mini álbum y este es el video musical para su canción principal, One of Nine. Heidi, antiguo integrante de Gugudan, ha debutado en solitario bajo el nombre de Kim Do Hee y este es su sencillo Goodbye Answer. La cantante Vol Palganfor está de vuelta con su segundo mini álbum en solitario y este es el video musical para su nueva canción, Soul. Sonkyo de Infinite ha regresado con su cuarto mini álbum en solitario y les presento el video musical para su canción, Savior. Los chicos de Berry Berry también regresaron con su primer álbum completo y este es el video musical para su canción, Undercover. Y por último, Monsta Edge se unesta lista con un nuevo mini álbum y este es el video musical para su canción principal, Love. Cerremos este video con una gran noticia y es que finalmente se ha anunciado el esperadísimo regreso de Blackpink. Pues según algunos medios coreanos, el grupo se prepara para regresar con un nuevo álbum aproximadamente en el mes de junio. Como ya es costumbre, lo más probable es que antes de su estreno nos revelen algunos sencillos de prelanzamiento y cualquier novedad les estaré informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!